En los vacíos de Puebla la vía herida De pronto el día se me hace de noche Gormullos corridos y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policía Mamatador Mira hermano, ¿en qué terminaste? Mamatador Por ver al mundo mejor Ya dice el matador de los imparios Contigo su gente terminando mis palabras Son palas, palas de paz, palas de justicia Su la voz de los que hicieron callar sin razón Por eso no he hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador No te vayas, matador 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 Y en el matador nací a un barraca Mirad, извénte Matador Este tapet line El avión Parlor La vida Quéd hat El avión El avión Pró bento La vida ¿La vida Por eso no Por eso no Haría